Tenemos que irnos a un corte y regresamos con Paula Manzana. ¡Perdón! ¡Paula Arias! Un día después de que Magali Medina se enojara con su equipo de producción por no trabajar según sus exigencias, los colaboradores de Magali TV, La Firme, tomaron represalias y transmitieron el error que cometió durante su entrevista con la directora de Son Tentación, Paula Arias, a quien anunció como Paula Manzana. En esta nota te contamos por qué el equipo de producción no olvidó la llamada de atención y se vengaron de Magali Medina al recordarle un error que cometió días atrás. ¿Tenemos que irnos a un corte? Tenemos que irnos a un corte y regresamos con Paula Manzana. ¡Perdón! ¡Paula Arias! ¡Perdóname! La urraca apareció con una sonrisa y demostró que tomó con humor la presunta venganza de su equipo de producción, a quien se refirió como principiantes mientras expresaba su enojo por no satisfacer sus demandas. La periodista de espectáculos también admitió en su programa del jueves que estaba bastante molesta. Durante el clip que muestra el error de Medina, aparece la frase. Magali respondió a su equipo de trabajo por la broma, lo que generó la risa de su equipo de producción. El error que generó la molestia de Magali Medina ocurrió durante la emisión de su programa, el jueves 16 de marzo. Todo ocurrió cuando la urraca criticaba a Etel Pozo y Brunella Horna por las donaciones que hicieron junto al chef del pueblo en Comas. Es en ese momento en que la periodista de espectáculos pidió un video, pero este no tenía audio. Patrick, por favor, concéntrate, ese, sí, o sea, niña, niña, concéntrate o también vas a tener que ir a, ya, pongamos. ¿Puede soltar el audio? Ahora no tiene audio. Uy, Dios mío, esto ya pasa ya por una especie de, o sea, si no tiene audio porque es el sistema, ahora qué, ahora le tenemos que echar la culpa a los sistemas del canal que acá me dicen cada vez que se defienden que están viejos, que no sirven y que acá en el canal no los, no los cambian. Esa es la defensa de que yo haga un programa que parezca un programa de principiantes. El sistema, ¿dices tú qué sistema? Bueno, mañana haremos, espero que el ingeniero Cunio, gerente general de este canal esté escuchando, porque a mí me dicen que es el sistema, que nuestro sistema es antiguo, anticuado y casi con todos los programas de este canal pasan ese tipo de cosas. Estoy haciendo un memo al aire porque de verdad ya, ya no hay forma. Ya veo, yo misma voy, miro todo, separo todo, lo veo todo, ya no sé qué más puedo hacer. No puedo dividirme en 10 personas a la vez para sacar adelante un programa. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.